¡Los motivos son el retraso del impago de sus nóminas mensualmente, el no abono de las horas extraordinarias realizadas por los trabajadores, la no aplicación de la subida salarial del año 2011 en sus nóminas y estos problemas afectan a más de mil trabajadores de limpieza en la Comunidad de Madrid. ¡Suscríbete al canal!